La canina. Enterrar la bola, es decir, como si fuera la cuchilla, pero en vez de con la cuchilla, con la volea. Que bote bien al fondo del otro campo, cerca de la pared, para que enseguida la bola bote, den pared y vuelva a bajar. Entonces es como la volea canina, la rabiosa.